Así calculamos en mi cole. Dentro de este recurso multimedia, en el submenú correspondiente a realizamos un cálculo pensado y mental en contextos de resolución de problemas, encontramos la aplicación titulada Compró, Pagó, Me Devuelven. Se trata de una aplicación para practicar el cálculo mental contextualizado en situaciones de compra. Todos manejamos dinero de manera cotidiana. Realizamos compras de algún tipo y realizamos, en mayor o menor medida, cálculos en relación con el precio total, con la cantidad que nos tienen que devolver, si pagamos con, o incluso determinamos cuánto nos ha podido costar un determinado producto, si sabemos el precio total y el de los restantes productos comprados. La aplicación presenta tres opciones correspondientes a tres tipologías de actividad diferentes, Pago exacto, Devolución exacta, y Averiguo precio. Para las dos primeras opciones, se puede elegir, además, trabajar con dos o con tres precios, según el grado de dificultad deseado. Cada vez que se pulsa la tecla Espacio, o el botón Nuevo reto, el ordenador propone, de manera aleatoria, un nuevo cálculo para la tipología de actividad seleccionada. Dado que la aplicación, maneja 50 artículos diferentes, con sus correspondientes precios, y estos pueden combinarse de dos en dos, o de tres en tres, el número de combinaciones diferentes posibles, es tan elevado que la probabilidad de que los problemas consecutivos coincidan, es despreciable. Resolvamos algunos retos. En la opción Pago exacto, se presenta un panel con los artículos comprados, podemos elegir dos o tres, y otro panel, vacío, de destino del dinero. Una vez determinado el precio total de la compra habrá que implementarlo arrastrando, hasta esta zona un conjunto de billetes y monedas, que sume el precio total. Los billetes y monedas se arrastran desde el panel situado en la zona inferior de la pantalla. Pulsamos el botón Comprobar para verificar lo acertado o no de nuestros cálculos. Una estadística sencilla, da cuenta de los intentos y aciertos. Tanto el acierto, como el fallo se refuerzan con sendos y diferentes sonidos. En la opción Devolución exacta, se presenta un panel con los artículos comprados, podemos elegir dos o tres, otro panel que muestra la combinación de billetes y monedas con que se ha pagado la compra y un tercer panel, vacío, de destino del dinero correspondiente a la cantidad de vuelta, que es la solución del problema. Una vez determinada la diferencia entre el dinero pagado y el precio de la compra, se arrastran, desde el panel inferior, los billetes y monedas, que corresponden a la devolución correcta. Pulsamos el botón Comprobar para verificar lo acertado o no de nuestros cálculos. Comprobar para verificar lo acertado o no de nuestros cálculos. Comprobar para verificar lo acertado o no de nuestros yaartos. Gracias por ver el video. En la opción Averigüe precio, se presenta un panel mostrando dos artículos comprados, uno de ellos sin precio, otro panel mostrando el dinero con que se ha pagado la compra y otro mostrando la cantidad de vuelta. Se pueden aplicar varias estrategias diferentes, para averiguar el precio del artículo desconocido. Una vez determinado el precio del mismo, se pulsa sobre su etiqueta, para seleccionarla y se introduce el número correspondiente a su precio, bien desde el teclado del ordenador o bien pulsando sobre el conjunto de botones numéricos mostrado en pantalla. Pulsamos el botón Comprobar para verificar lo acertado o no de nuestros cálculos. ¿Qué es el cálculo mental? Es muy atractiva para niños y niñas de segundo y tercer ciclo de primaria. Además, la aplicación da mucho juego didáctico. Podemos poner el énfasis en el cálculo mental o bien en la estructuración de la información. Lo ideal es pedir a los aluminos y alumnas que inventen y expresen oralmente, antes de realizar los cálculos correspondientes, el problema cuyos datos se localizan en diferentes zonas de la pantalla. ¿Qué es el cálculo mental? Gracias por ver el video